Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Estamos hablando, como siempre, del fitness financiero. Y las bases del fitness financiero para construir tu máquina financiera, surfear la inflación, aplicar la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Tiene una base espiritual. Y esto, algunos amigos nos han escrito, diciéndonos que hablamos mucho del dinero. Pero es que el dinero está basado en la prosperidad, que tiene basamentos espirituales. Por ejemplo, en la Biblia, en Juan 1, 2, establece, Amado, yo deseo sobre todas las cosas que seas próspero y que tengas salud, así como próspera sea tu alma. Como pueden ver, la prosperidad tiene una base espiritual. Por eso es muy importante en el fitness financiero que tengamos metas financieras personales bien escritas, bien precisas. Que desarrollemos salud financiera y, en consecuencia, solvencia financiera. El plan de acción es hoy. Así, debes enfocarte. ¿Cómo te imaginas tu futuro financiero? ¿Qué actividades vas a realizar desde el punto de vista de la ofensiva? Por ejemplo, tratar de ganar dinero. Desde el punto de vista de la ofensiva, ¿Cómo mantener el flujo adecuado de dinero? Sobre todo el flujo negativo. El presupuesto. ¿Cómo vas a distribuir el gasto? Y también establecer cuál es el campo de juego. ¿Cuáles son las reglas bajo las cuales va a funcionar tu dinero para crear prosperidad con esta base espiritual? Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos, en Instagram, arroba gerenciaparatodos. AXN Funtank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtank, la estrategia es la base de la ventaja.